Muchas gracias, buenos días, bienvenido. Yo voy a explicar primero antes de nada esto de Chia Geranio, porque me preguntáis ¿esto qué es? Y claro, como no es una fábrica de patatas fritas, ni una tienda de flores, pues sí quiero un poco explicaros el origen del nombre, no voy a entrar en el contenido y lo que hacemos, porque eso no toca ahora, pero sí en cuanto al nombre. Y además es que el origen tiene que ver con una etapa interesante, la etapa de Contarcente, nosotros hemos hecho y desarrollado multitud de proyectos que merecen la pena destacar algunos de ellos, sobre todo porque además aquí en Andalucía creamos y siguen estando ahí presentes más de 3.000 puestos de trabajo, y en el resto de España unos 7.000 desde nuestra empresa, desarrollando proyectos importantes como son los 061, Salud Responde, Gas Natural, ING, la agencia tributaria, es decir, proyectos de cierta envergadura y conocidos por todo el mundo. Pues bien, cuando llegamos a montar una plataforma en concreto, en Jerez, bueno, donde casi todo el mundo nos aconsejaba que no lo hiciéramos, unos porque no parecía que era el lugar adecuado y otros más allegados diciendo, bueno, a ver, si aquella gente de allí habla de una manera que en el resto de España puede no entenderse. La sorpresa que el tema nos dio es que, en primer lugar, tenían... Bueno, lo que quería decir es que no solamente es que lo podían comunicar y poderlo hacer para que en el resto de España se le entendiera, sino que es que lo que descubrimos allí fue que había una cantidad de gente, de gente joven sobre todo, con un nivel de preparación altísimo, de preparación técnica, y que además para la comunicación online tenían unas capacidades y transmitían con un calor que en el resto no habíamos conseguido en otras plataformas que teníamos en el territorio español. Y aquello simplemente, pues yo, en la rueda de prensa en la que se presentó este proyecto, se me ocurrió decir, es como mezclar los chips con los geranios, sin más. Y al día siguiente salió en toda la prensa loca en portada a donde se identificaba el proyecto con este nombre de Chia de Aranio. Entonces, claro, rápidamente lo que hicimos fue registrarlo para momentos mejores. Pero sí que el concepto de Chia de Aranio siempre lo hemos tenido presente porque en el tema de los chips hemos entendido que está recogido todo lo que es la parte, digamos, tecnológica, de desarrollo, del pensamiento científico, etc. Y los geranios venían un poco a representar, y así es como nosotros lo vemos y lo vivimos, como todo lo que tiene que ver con las personas, con los sentimientos, con las pasiones, con la poesía, etc. Y ambas cosas nosotros entendemos que tienen que ir juntas. Son elementos que son perfectamente compatibles y son necesarios además de jugarlo. Exactamente igual que como la moneda con las dos caras, pero las dos tienen que ir un poco juntos. Muy bien, en la digital una de las asociaciones que pertenecen a la digital es en concreto la asociación de contalcentes en la que yo he sido presidente ocho años. Y durante ese tiempo nos dimos cuenta que había que hacer dos cosas importantes para que el sector pudiera coger cuerpo. En ese momento, cuando yo llevo a la asociación, había más de 70.000 personas trabajando en el sector. Y era un desarrollo de intensidad y mucha gente trabajando en ello. Entonces, si queríamos regular el sector, teníamos que tomar dos medidas desde nuestra orden. Una, regular el sector como tal, y para ello había que regular las relaciones laborales, porque era intensivo en mano de obra. Y hicimos varios convenios. Fue complicado, primero porque ni la patronal ni los sindicatos terminaban de entender que este sector tenía que estar regulado, porque no había ninguna ley que pudiera un poco desarrollar esto. El otro objetivo, y en esto no tuvimos tanta fortuna, fue desarrollar una escuela o centro de formación en el que hubiera un itinerario formativo para que, en definitiva, la gente que trabajara en este sector pudiera tener un recorrido profesional y que pudiera aportar valor añadido. Porque de lo contrario, nos temíamos, y así terminó sucediendo, que si lo que hacíamos era despachar llamadas, estas se irían, al final, a aquellos lugares donde más barato fuera. Es verdad que eso ha estado un tiempo y ahora están retornando y deberíamos de aprovechar la coyuntura. Quizás hoy no tendría sentido desarrollar esa escuela, porque yo creo que, incluso dentro de la digital, hay una serie de empresas que tienen una capacidad formativa y de desarrollo de personas muy importante. Pero en aquel momento era importante y a mí se me ocurrió traerlo aquí a Andalucía. Aquí hay presentes personas que me acompañaron al periplo que estuvimos haciendo a todas las instituciones para que entendieran el proyecto. Incluso los amigos de dos consultores desarrollaron lo que eran los itinerarios formativos y los perfiles que había acá de España. Algo se hizo a nivel de España, pero no lo que nosotros pensábamos. Y seguimos pensando en que es necesario la formación, y más, en un contexto como el nuestro que todos los días cambian. Bueno, pues bueno, el otro día cuando yo creo que a digital, no solamente es todas esas cosas que ha dicho José Luis desde mi óptica y como lo vivo, es que también es una gestora y de gestión de conocimiento a donde todas y cada una de las empresas aportamos cosas contando nuestra vida, nuestras experiencias y el cómo nos va por el mundo. Y cómo vamos a tener ocasión de comprobar a través de Javier. Entonces a mí me pareció que cuando se plantea este tema de poder extender la asociación a otros lugares, pues uno que pertenece, aunque viva fuera de Andalucía, pero se siente andaluz también, como cualquier otro, pues dije en Andalucía también. Y lo reivindiqué porque me parece que aquí hay multitud de proyectos que todos tenemos que ser capaces de irlo canalizando, y entre todos, y hay montores de iniciativa, inteligencia, sabiduría, hay todo lo necesario para que podamos ser capaces de irlo canalizando y poderlo hacer de tal manera que tenga una resonancia mucho mayor de la que pueda tener. Porque yo creo que el momento es difícil y todos tenemos que volcarnos en ello, ¿no? Pero al final, pues como diría, recurriendo a uno de los cantaores flamencos de aquí de la zona, haciendo un poco de homenaje a Paco de Lucía que nos ha dejado esta madrugada, pues Venet se dice en uno de sus cantes, nos han metido a nosotros un duro hueso en el jato, nosotros lo roeremos, pero aquí hay hueso para rato. Pues yo creo que aquí no hay que desesperar a nadie, todos tenemos que ser capaces de aportar aquello que tenemos, y juntos tendremos que conseguirlo, sin olvidar que se necesitan todas las manos, todas las manos son necesarias y convenientes. Y esto es un poco lo que yo quería transmitirlo, y ya no hablo más porque después que ha llegado a este señor ya no tengo casi nada de decir. Muchas gracias. Aplausos.